¿Qué pasó en ese incendio, que no fue forestal, un incendio ocasionado en esa zona de Los Alpes en Ciudad Bolívar? Jonathan, televidentes, muy buenas noches. El panorama en ese punto de la ciudad es bastante desolador. Ocho familias lo perdieron todo. A esta hora, la alcaldía local y otras entidades distritales hacen presencia en la zona. Al parecer, esta emergencia sería por una vela que estaba encendida al interior de una de las viviendas. Suegra, se está incendiando la casa. Suegra, yo le dije, mi niña, saqué la niñez. Suegra, estamos ahora, pero no puedo hacer nada. Este es el drama que están viviendo ocho familias del barrio Alpes en la localidad de Ciudad Bolívar. Embora ese incendio acabó con siete predios ubicados en una zona de alto riesgo. Yo vi el fuego y de ahí saqué a los niños y a mi hermana, la mayor, que estaba acostada, los saqué corriendo, pues porque uno no sabe qué hacer en esa situación. Y pues la verdad fue un momento que mis papás ni siquiera estaban porque estaban trabajando. Y yo pues, yo soy una de las mayores. Fui la única que pude reaccionar en ese momento. Al parecer, la causa de la emergencia sería por una vela encendida al interior de una de las viviendas. Dieciséis unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos fueron necesarias para atender las llamas que iniciaron desde la una de la tarde. Se logró efectuar el control total del incendio. Hicimos el rescate de dos felinos y un canino que fueron entregados a sus propietarios. Lamentablemente, otro felino resultó afectado. Tenemos una mujer que sufrió la hipotemia, que fue atendido por Secretaría de Salud. Para algunos habitantes del sector, el mal estado de las vías en la localidad complicaron la llegada de los organismos de socorro. Nosotros tenemos gente descapacitada de aquí para abajo. Como usted se puede ver ahorita, dado de cuenta, la ambulancia donde le tocó recoger a la persona enferma, arriba casi sobre la principal. Al lugar llegó la alcaldía local junto a otras entidades distritales para atender a los damnificados que dejó dicho incendio y que lo perdieron todo. Vigo Integración Social está ofertando unas ayudas que consisten en kit noche, que puedan tener entonces una colchoneta, pijamas, frazadas, kit cocina, donde puedan entonces preparar algo de comida y el tema de bono canjeable por parte de Integración Social. El panorama para estas ocho familias por ahora es incierto. Algunos pasarán la noche con familiares o vecinos y otros simplemente no tienen a dónde ir. Autoridades locales a esta hora continúan evaluando los daños en la zona.